Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya hemos visto el directo de la presentación de la 1.4 y todo eso que se viene con bastantes sorpresas la verdad Os voy a enseñar un poquito un resumen mirando el twitter oficial de mi hoyo, de Genshin Impact Que han posteado un poquito vídeos e imágenes de todo, ok? Si queréis ver el vídeo entero lo tenéis en Twitch Y si queréis los códigos de protogemas que han dado, que los tenéis, creo que tenéis el día de hoy para canjearlo Hasta X hora, así que os lo pondré en un comentario fijado, los tres códigos de protogemas para que los podáis canjear, vale? En un comentario lo tenéis, así que dadle un buen like y tal y bueno, pues nada Os voy a comentar, primero de todo el nuevo personaje que tenemos es Rosaria Si queréis ver las habilidades y demás, pues también lo podemos ver más profundamente en un vídeo próximo Pero bueno, pues que se viene este personaje nuevo, que ya lo sabíamos hace tiempo Pero bueno, esta es su ulti y luego tiene una E que es como... como un dash y tal Y bueno, a ver, luego, luego lo veremos Tiene dos habilidades, se parece bastante a Chongyun, la verdad Yo he visto y la ulti y tal se me parece, se me hace bastante semejante a Chongyun Esta sería... bueno, para que veáis un poco Os lo dejo para que lo veáis un poco, esto sería como la E, si no me equivoco Esta es la E, vale? Lo que es la habilidad de la E Y luego la ulti sería esta, ok? Ahí lo tenéis Esa clavada, vale? Luego, pues bueno, tenemos aquí los nuevos banners que van a sacar al parecer Que uno va a ser el de Venti y otro el de Tartaglia Esto sí que... yo creo que muy poca gente se esperaba este banner de Tartaglia Por mí, perfecto, le tengo C6, es una puta bestia Un banner en el que voy a ahorrar No sé en cuál de los banners saldrá ella Lo que sí que nos ponen, lo que sí que nos ponen aquí A ver si se puede traducir, que no sé por qué no se traduce Ay, madre mía, ¿dónde me meto yo? Lo que sí que no... o sea, no nos ponen aquí es En qué banner saldrá o si saldrá en los dos banners o qué Pero no entiendo por qué no se está traduciendo esto A ver, por favor Tradúcete Ahí está Bueno, que nos viene el banner de Venti y el banner de Tartaglia Y luego nos pone que vendrá de 4 estrellas La probabilidad de aparición de Rosaria se incrementará enormemente Enormemente Esto es una buena noticia Porque como es el único personaje nuevo Seguramente será bastante amplificada la probabilidad de que ella salga Y a lo mejor no meten, no meten personajes de 3 estrellas O sea, de 4 estrellas amplificados Aparte de ella Solo la meten a ella puede ser como con un 50% de probabilidad Y luego lo demás random o algo del estilo, ¿vale? Es lo que me espero Y a lo mejor la meten en los dos banners No lo sé, no lo sé, ¿vale? No sé qué van a hacer Pero bueno, ahí está, ahí está la cosa Bueno, vamos a ir por aquí A ver si lo vemos por fin ya ahí bien traducido Porque algunas cosas se traducen y no Hay muchas cosas Yo voy a ir salteando y explicaros un poquito Pues lo más importante A ver, ok, ok Esto ya nos estamos pasando por aquí Eh, bueno, pues tenemos Rosaria nuevo personaje Nuevo banner de Venti Y nuevo banner de... Bueno, nuevo banner de Venti Eh, sí Será diferente Supongo no tendrá los mismos personajes que el anterior O sea que tenemos banner de Venti Banner de Tartaglia Y como compañera de los banners No sabemos si de los dos vendrá Rosaria Con una probabilidad muy aumentada O sea que guay Tendremos nuevas armas Eh, bastante más Hay otro arco más aparte de estos Que se consigue en un evento Este será el arco legendario Que será increíble para Venti seguramente Y luego estas armas Que haré un vídeo concreto Sobre las nuevas armas Hoy o mañana Ok Hoy o mañana subiré un vídeo Hablando de todas las armas Y qué bonos tienen Y todo lo demás Supongo que este será un nuevo banner Con este arco Acompañado de otra arma Que pongan La verdad es que los dos personajes Son de arco Por lo cual no sé Qué otra arma van a poner en el banner O igual ponen solo Hostia Igual ponen solo este arco O igual ponen este arco Con el celestial O no sé qué van a hacer Ok En el banner de armas Ojalá que de verdad Pongan solo un arma en el banner Que sea esta Dios mío Por favor Se agradecería La verdad Bueno Luego tenemos Una nueva misión Un nuevo boss Que nos vamos a poder enfrentar No sé si será boss semanal Tiene pinta de que Se puede convertir en un boss semanal Pero no es seguro Puede ser que sea Simplemente un boss Como el que han metido nuevo En la 1.3 Y que nos dé algo Para evolucionar Personajes O algo del estilo Aunque no tiene pinta Porque parece que tenga que ver Algo más con la historia ¿Vale? Aquí tenéis un poco el bicho Que la verdad es que Menuda locura ¡Ojo! Ahí el super Grande máquina Que nos corta Nos corta el vídeo El super tú Bueno aquí tenéis Buenas máquina Aquí tenéis un poquito Las animaciones Del nuevo boss Básicamente Tiene bastante buena pinta Mola mucho Me pensaba yo que era El dying self Este como Como leche se pronuncie Pero resulta que Que no No es él Porque luego sale él Salen los dos personajes A la vez Parece que vamos a tener Una nueva misión También de este personaje Del dying self O como leche se pronuncie Que me cuesta un montón Pronunciarlo Aquí vemos que salen Los dos en la imagen Por lo que yo al principio He dicho Oye será este el dying self Este y no No es No es porque salen Los dos en la imagen Así que ya veremos Serán misiones Un poquito más de historia Que no viene nada mal Luego esto es Una Especie de evento De tocar La trompetilla De tocar lo que Que es el arpa Y no sé Tendremos como Minijuegos Muchos minijuegos Dentro de monstras De metar globos Aquí mi Mi 20 c1 Va a hacer Maravillas chavales Maravilloso Con las tres flechitas Bueno Eh Varios eventos De coger globitos De volar Y todo lo demás Ok Hay como muchos eventos Diferentes De coger flores Y cosas así Ok Luego Tenemos las recompensas Que no sé si eran de este evento Creo que eran de este evento En el cual vamos a poder conseguir Una corona A modo importante Una corona Y un arco Bastante tocho Ok Y luego esto Que parece ser que vamos a poder tenerlo El arpa para tocarlo Cuando queramos No, no tengo ni idea Si esto será real o no Pero bueno Este arco Da maestría Os lo puedo decir ya Aunque ya os daré Especificaciones El otro arco De tres estrellas Es de ataque Y este es de maestría Ok Por lo cual Puede venir muy bien para Benti Y se consigue gratis Vale No digo más Eh Luego Tenemos una especie de De misiones Que No sé muy bien En qué consisten Pero es como que vamos a poder Visitar diferentes paisajes O algo así Nos da a entender Con Eh Estos personajes Vale Que serían Bárbara Noele Chongyun Y Bennett No sé si al final Nos darán a elegir Alguno de ellos O algo así Tampoco se ha dado Mucha información Tened en cuenta Que esto lo estoy haciendo Después de ver el directo En japonés O sea en chino Dentro de unas horas Será el directo En inglés Que ahí nos enteraremos De algo más Pero os quería subir ya Este vídeo Para que tengáis la información Y todo lo demás Vale Es que hay muchísimas cosas Luego Tenemos otro evento Para conseguir un Selly Un compañero La típica Bolita esta Que nos acompaña Pues ahora va a ser así Ok Bueno no va a ser así Sino que vamos a poder conseguir uno Que pues luce mejor ¿No? Que se ve más bonito Este es el compañero Que vamos a tener Lo veis que incluso dispara Como que dispara Agüita y tal Y este es nuestro compañero Que lo vamos a poder conseguir Parece ser Enfrentándonos a Oceanida O algo del estilo ¿No? Es una mini Oceanida Mini Oceanida Realmente el bicho Luego Aquí tenemos Un nuevo desafío Un nuevo evento Que vamos a poder conseguir Protegemas Oro Cristales Un poquito de todo ¿No? Contratos Talentos Y que es Aquí lo tenéis En el sitio Esto es en Mostar En la puntita Esta donde están Los Silichurs Y tal Que hay como había Bueno no sé si os acordáis De este sitio Concretamente Pues vamos a poder hacer aquí Unas batallitas y tal No nos han enseñado Tampoco mucho más Y que es un evento Que vamos a poder conseguir Protogemas y demás ¿Vale? No se ha dicho demasiado más Luego esto Que evidentemente Aquí no nos enteramos Ni de media Porque nos ponen esto aquí Sé que esto es algún tipo De evento Que tiene que ver Con la cocina Pero no sé muy bien Que es ¿Vale? Luego Una cosa muy importante Que han metido Han metido Que se pueda concentrar 5 de resina Y según me han dicho Según me han dicho Que no estoy seguro Pero me han dicho Por el chat Que Han dicho Que va a haber 200 de resina máxima ¿Ok? Esto no os lo sé confirmar Porque no lo he visto yo Con mis ojos Pero se supone Que me han dicho Que van a haber 200 de resina Y lo que sí que es seguro Es que se van a poder Concentrar 5 resinas ¿Vale? Por lo cual Eso me parece Bastante bien Lo de Es que Como sea Como aquí ponga 200 de resina Es que No sé chavales Yo También que van a meter La opción Van a meter la opción De reiniciar el abismo Sin tener por qué Abandonar Y volver a entrar ¿Vale? Y también Que vas a poder bajar De nivel de mundo Voluntariamente tú ¿Ok? Yo de la resina ¿Alguien? 5 resinas concentradas Es igual a 200 de resina Sí Sí Pero no tiene por qué No tiene por qué ser así O sea No tiene por qué ser 200 Si no lo has visto tú Puedes concentrar 3 Y luego concentrar más ¿Sabes? Aquí pone que puedes concentrar Hasta 7 Esto nos daría un límite De 280 de resina Pero no creo que tengamos Un límite de 280 Ni de coña ¿Vale? O sea Matemáticamente Si podemos concentrar 5 Es probable que podamos Tener hasta 200 de resina Acumulada Pero No lo he visto yo Con mis ojos ¿Vale? Es lo que quiero decir Así que ya veremos No lo sé Luego esto que Esto que Ah Esto es un expositor De cosas Esto es un expositor De pantallitas de carga Y también nos habla Un poquito De lo de poder bajar De nivel de mundo Para hacer los desafíos Más fáciles Y demás Y bueno Pues creo que ya estaría No sé si aquí hay algo más Que quiera ver A ver Quiero traducirlo Traducir al español Eh ¿Cómo? Hemos recibido Opiniones De directo Alas de viento Que se implementará Solo un servidor De Skyland Y el servidor De ¿Qué? América Europa ¿Cómo? Alas de viento ¿Cómo que alas Alas de viento? ¿Qué alas de viento? ¿Qué alas de viento? ¿Qué alas de viento? ¿Qué alas de viento? Las alas del KFC Son las alas del KFC ¿No? Vale, vale Es que han sacado también Una especie de patrocinio Con el KFC Que es un evento extra Que no sé por qué aquí no sale Pero que se van a poder conseguir Unas alas También del KFC En una especie de mini evento Que hay O no sé si la sacarán gratis Directamente Sin evento ni nada ¿Vale? Directamente para cogerla No lo sé Pero bueno Básicamente este es el resumen Lo más importante Los nuevos banners Venti Tartaglia Nuevas armas Me parece también muy importante A ver qué hacen con el banner de armas Ojalá que esté solo esta en el banner Luego haré un vídeo también de las armas Tanto enseñando estas Como Este otro arco Poco se habla Tres arcos nuevos Más aparte una espada Si os fijáis Esta colección es igualita Que la de Favonius Pero otra ¿Vale? Pero es el mismo diseño Que la de Favonius Igualito Cambian los colores Y poco más Y nada chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventad el like Suscribíos si no lo estáis Veníos a Twitch Que ahora veremos en breves El directo en inglés Y nada Pues sacaremos más conclusiones Chicos Un besito Adiós Adiós Adiós